Esto, en las marzas, al domingo siguiente de cantar las marzas, el primer día que hay fiesta, es cuando los mozos y las mozas se reúnen y hacen una buena merendola, ponen música, bailan, se divierten. Con lo cual nosotros, que también estamos celebrando las marzas, el primer día que haya fiesta, lo celebramos. Pero ¿cuándo va a haber fiesta? Si estamos en el cole. Pues cuando Jorge y Rosa y Inés, que son los tutores, que son los que saben cómo estáis y cómo se distribuye el tiempo, es que se va a mirar cuando puede ser.